Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Sonson se convirtió en el primer municipio del oriente antioqueño en levantar su línea a base de aguacate. La información consignada en este estudio servirá como insumo indispensable para la proyección y planeación del sector aguacatero del municipio. Una de las cosas importantes es que encontramos que el municipio es acto prácticamente para la asimilada de aguacate tipo exportación gas. ¿Dónde debemos de mejorar? Uno es el compromiso del productor, dos es la parte de la asistencia técnica y mejora tecnológica, tres es el acercamiento institucional más hacia el sector. La finalidad es que los productores primero conozcan de primera mano qué es lo que tienen en su municipio, segundo que les sirva al señor alcalde de la administración municipal para poder direccionar los futuros proyectos en la parte del sector aguacatero y tercero es para que otros se motiven a tener nuevas siembras de aguacate. Esta información le va a permitir al municipio y a la secretaría ingresarla ahorita en el tema de revisión y ajuste del plan básico de ordenamiento territorial, lo que de alguna manera nos dará las herramientas tecnológicas y las herramientas para poder definir de alguna manera la planificación, la inversión en este sector y obviamente identificar y reconocer los productores que se tienen establecidos en este importante rubro productivo. Dentro de los indicadores relevantes del estudio se encuentran los siguientes, se recibe información de 420 productores, de las 108 veredas del municipio la producción de aguacate se concentra en 28, Sonson cuenta con seis asociaciones que agrupa a pequeños y medianos productores de aguacate, no obstante el 62.5% no pertenece a ningún gremio. De las 108 veredas del municipio, 111 poseen condiciones agroclimáticas favorables para la producción de aguacate, siendo la más representativa la variedad Haas con 991, la Colin con 130 y la RID con 90. Solo el 42% de los predios sembrados en aguacate se encuentra en etapa productiva. Son unos datos muy importantes por los cuales las empresas exportadoras, las entidades del Estado nos averiguan siempre y los hemos estado dando erróneos, porque son cálculos que hacemos de memoria, apenas últimamente nosotros con la ayuda del SENA hemos tenido algunos cálculos aproximados, yo creo que a partir de ahora ya vamos a tener unos cálculos con más exactitud, y eso es interesante porque son como los cimientos para arrancar con esto como debe ser. Es supremamente importante porque da pie para establecer cuánta área de aguacate hay sembrada en el municipio actualmente, cuánto es la proyección y a futuro qué potencial puede llegar a tener en producción el municipio. Ahora vemos que están saliendo cargamentos de uno o dos containers para Europa, para Asia, para Dubái salió ahora esta semana, Estados Unidos se abrió el mercado, que depende de nosotros, de las comercializadoras, que nosotros podamos mantener ese mercado y seguir para adelante. Este trabajo fue realizado por aprendices del SENA del Programa Tecnológico en Producción Agrícola, el equipo técnico del programa SENA Emprende Rural, el equipo técnico de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima y los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia C. de Sonzón. ¡Gracias!